If you need a little loving, call on me, oh yeah If you want some kissing, call me baby Bienvenidos a Ocasio Radio, viernes, viernes 21 de septiembre del 2018 Los saluda su amigo Andrés Torres Aguirre, gracias por sintonizarnos A través de la red de Hidalgo Radio, usted lo sabe muy bien 11 estaciones enlazadas para llevarle a usted lo último, lo más importante en información política y social Aquí lo va usted a escuchar, muchas gracias a Saúl Ortiz en los controles A Kike, a Pablito, por supuesto, a Aldo y su dron Milton, todo el equipo ya listo, vamos a iniciar viernes No es quincena, pero es viernes y las Bocales Radio ya están al aire Muy bien, gracias por sus mensajes, hemos tenido muchos mensajes las últimas 24 horas Gracias a todos ustedes, recuerde que puede ver este programa y todos los anteriores Sin excepciones, los puede ver en la plataforma de YouTube Ahí están las Bocales Radio disponibles todas las 24 horas Para que usted pueda checarlas en el momento que así lo desee También en algunas ocasiones lo subimos al Facebook No todos los días porque solamente somos dos personas quienes hacemos las Bocales Mi amigo y compañero Aldo Falcón, su servidor Y a veces, pues solo a veces, tenemos que trabajar Entonces bueno, discúlpenos usted, pero ahí está la página del Facebook de las Bocales Las Bocales también en Twitter Para que usted nos pueda seguir Oiga, los números telefónicos aquí en cabina El 7110848 Y el 711069 Vamos a iniciar rompiendo un poquito el plan que traíamos para este viernes Porque hace unas pocas horas La madrugada de este viernes Saquearon la secundaria que se ubica en la comunidad de Luis Mí Aquí en Pachuca Sujetos amarraron al violador Entraron al inmueble, amarraron al violador Y se llevaron más de 20 equipos de cómputo ¡Nuevecitos! Se acababa de estrenar el aula de medios en esa escuela Bueno, incluso se llevaron empaquetados algunas computadoras Proyectores, impresoras y equipos de audio Cuyo valor es cuantioso Esto durante la madrugada Desafortunadamente tenemos que dar esta noticia Las autoridades educativas ya están tomando cartas En el asunto la directora del plantel está declarando Ante las autoridades Ante la Procuraduría de Justicia Bueno, para pues hacerlo conducente Que pena que tengamos que comentar Que ni siquiera pues se habían estrenado estos equipos Y ya fueron robados en la secundaria De el Wismi Bueno, Aldo, el gobernador Omar Fayad Meneses Ayer estuvo de gira por el Arenal, ¿no Aldo? Así es Andrés, buen día, buen día a todos Sí, el gobernador anunció Que desde el presente mes Más de 15 mil ganaderos De 26 municipios de la región De la Sierra Tomitepegua Y de la Huasteca Podrán exportar sus productos Con socios de comerciantes de los Estados Unidos Durante la entrega de obras en la arena Omar Fayad indicó que Hidalgo cuenta Con un nuevo estatus ganadero Denominado acreditado modificado Lo que significa que el ganado a exportar Está libre de enfermedades Como tuberculosis, garrapatas Cumpliendo con todos los estándares Más exigentes del mercado Sí, este programa que se llama Acreditado modificado Incluye algo así como 15 mil productores Hidalgenses de 26 municipios Bien dice mi amigo Aldo Falcón Que este ganado está libre de enfermedades Como tuberculosis, brucelosis Y las garrapatas De esta forma Tras 14 años de esfuerzo Mi querido Aldo El combate a las enfermedades Y la implementación de controles De actividad en la actividad ganadera Pues se alcanza una certificación Que otorga la Secretaría de Agricultura Aldo Así es, principalmente pues ya Estas personas ya podrán enviar Todos sus animales Principalmente a los Estados Unidos Pues sí, es uno de los grandes temas Sobre todo ahora que estamos En el marco de las negociaciones Del Tratado Libre de Comercio Una de las rubros Que siempre se había puesto Sobre la mesa Por parte del gobierno mexicano Era pues toda esta requisición Todos los trabas Vamos a decirlo como era Que ponían los gobiernos De Estados Unidos Principalmente para la exportación De carne mexicana Hacia aquel país Hoy los productores de ganado En Hidalgo Gracias a esta certificación Pueden ya enviar carne De animales que se crían Crecen y pues Se producen pues en Hidalgo No quería usar la palabra Producir animales Pero bueno Que crecen en Hidalgo Que se crían en Hidalgo Hacia los Estados Unidos Y luego el gobernador Aldo Entregó también obras ¿No? Ayer en Hidalgo Entregó la pavimentación asfáltica De la calle 20 de noviembre De San José Tepenene Con una inversión De 5 millones 877 mil pesos En beneficios De 1.738 personas Así como la pavimentación De la calle Del Panteón de la Rosa Donde se destinaron recursos Por más de 7 millones 952 mil pesos Que benefician A 2.246 personas Esta gira de ayer Del gobernador Omar Fayad Meneses Por el municipio Del Arenal Estuvo acompañado De las autoridades De este lugar No Aldo Estuvo No sé si No tengo el dato Si acudió al informe De la presidenta Municipal Del Arenal Pero sí Entiendo que hubo Una gira Y que bueno Estas fueron Digamos Los tópicos Más de 20 millones 464 mil pesos En inversión Para pavimentación Inversión importante Para pavimentación Y aparte Este anuncio Para los ganaderos El sector agropecuario Muy Muy Pues De alguna manera En los últimos Años En los últimos Seixienios Pues ahí En un papel Secundario En lo que Significa La actividad Pública La actividad Gubernamental Aldo También hay un anuncio Y este es un tema Que me gustaría Tocar ampliamente Pero bueno Por cuestiones de tiempo Solamente le voy a decir Hay que tener Muchísimo cuidado Lo hemos dicho En repetidas ocasiones A través De las diferentes Señales Tanto de televisión Como de radio Radio y la Televisión pública En nuestro estado Hay que tener mucho cuidado Con los mensajes Con lo que se publica En las redes sociales Estas llamadas Noticias falsas En inglés Fake news Han generado Incertidumbre Zozobra Y O además Pues problemas Muy graves En diferentes Regiones del estado Porque Pues desinforman Desinforman Y crean confusión Aldo Así es Es lamentable Estos hechos Que han pasado Últimamente Donde Ayer La Secretaría De Seguridad Pública Dio a conocer Que las presuntas Alertas rojas Sobre supuestos Bandos de robachicos En diferentes regiones De Hidalgo No cesan En redes sociales Como en el Facebook Whatsapp Donde a pesar De las advertencias De la Secretaría De Seguridad Pública Y la Procuraduría General Sobre estas consecuencias Pues siguen difundiéndolas Ese es el problema Por favor Si a usted A sus redes sociales Si usted En su teléfono celular Recibe algún mensaje Si alguien Lo llama Y le pregunta Y le dice Sobre Pues todas Estas informaciones Sin fundamento Que están circulando A través de internet No haga caso Consulte A las autoridades Correspondientes Hay Situaciones Muy graves Hay situaciones Que ya Pues Han dado como resultado Incluso la muerte De personas inocentes Por rumores falsos Que se esparcieron A través de estos medios Recordarán ustedes Los fatídicos hechos Allá en Tula Cuando Una noticia Que incluso Sigue circulando Aldo Lo sigue uno viendo Sobre todo En el Facebook Lo sigue uno viendo En este libro De Caritas Que es la traducción De la palabra Facebook Bueno Todo por un rumor De una supuesta Sustracción De niños Robo O secuestro De niños Que Presuntamente Serían utilizados Para extraerle Sus órganos Y estos Venderse En el mercado Negro Imagínense Bueno Esta noticia Cundió Como decía El Chapulín Colorado Y se esparció Pues Y En Tula El rumor El rumor Que una turba Enfurecida Que un grupo De personas Una masa De vecinos Detuviera Golpeara Y quemara Y quemara A dos personas Hace Aproximadamente Un mes Después De las investigaciones Después Que se Les permitió La entrada De la policía Y Pues al rescate De De los Restos Se Confirmó Que estas Personas No tenían Absolutamente Ninguna Responsabilidad Ni estaban Ligados A hechos Delictivos De ninguna Clase Sin embargo Esta Campaña Si usted lo quiere Llamar así Esta Ola Esta Inercia Esta Circunstancia Que se vive En redes sociales Sigue Vigente Por favor Cuídese Mucho Cuide Su familia No haga Caso De rumores Hace unos Días Recibí También Un video De una Madre De familia Allá En Tepeji Es un video Que está circulando Cuando Ella fue A dejar A su Hija Menor A la Primaria Se regresó A su casa A sus Labores Y estando En su casa Recibió Una llamada Un Un mensaje De Facebook Donde Una Alerta Amber De estas Que envían Las autoridades Cuando hay Un menor Desaparecido Anunciaba La desaparición De su hija Imagínese Usted Ella se entera Por una Alerta Amber Corre a la escuela Y ya en la escuela En la puerta La estaba Esperando La directora Me parece Responsable Pues del acceso A la Primaria Y le dijo Tu hija está bien Tu hija está aquí Y ya vimos Que en internet Está circulando Esta noticia Falsa Afortunadamente Pues no pasó De ahí Pero Imagínese usted Esta falsificación De un alerta Amber Tenía la foto De la menor Los datos De la menor Entonces aquí No solo es un asunto De no hacerle caso De estar prevenido Si no hacer caso A noticias falsas También es un asunto De salvaguardar Salvaguardar La seguridad De nuestra familia No proporcionando Datos De nuestros hijos No subiendo fotos Al Facebook No intercambiando Mensajes Con datos Que pudieran ser De uso personal Y sobre todo Bueno Cuidarse mucho Que le digo a usted De las tarjetas Clonadas Por ejemplo Si usted tiene Una tarjeta de crédito Seguramente En algún momento Se la clonaron Yo no conozco A nadie Y créanme Que tengo 50 años De edad Y conozco Un montón de gente Que no haya tenido Algún problema En algún momento Con su tarjeta de crédito Es un verdadero Robo de identidades Un robo De De Datos Y mucho tiene que ver El Internet Mi querido Aldo Así es Es principalmente Estas redes sociales Donde se puede Sustraer cualquier información Luego no tomamos Las precauciones Necesarias Y publicamos cualquier cosa Por lo que decían En las escuelas Subes la foto De tu hijo Con el uniforme En donde está Que horario tiene Es lamentable Si hay que tener Mucho cuidado Lo que pudiera parecer Un juego Yo les decía A mis familiares Hablando del Facebook Que el Facebook Es un juguete El Facebook Es un juguete Hay que tener Mucho cuidado Sin embargo El Facebook Ahora se ha vuelto Una herramienta De comunicación Indiscutiblemente Donde usted puede Localizar cualquier cosa Si usted quiere Comprar un objeto Un vehículo Por ejemplo Acude al Facebook Si usted quiere Rentar su casa Acude al Facebook Si usted quiere Encontrar pareja Acude al Facebook Entonces Hay que tener Mucho cuidado Hasta enterarte De la vida De la otra persona Bueno eso Fija por favor Bueno Ventilar tus miserias Pues en el Facebook Digo ayer vimos Un ejemplo clarísimo Lamentable Pero bueno En re este Eso es parte Del show En los medios De comunicación Se entiende Es algo que siempre Ha sucedido Ahora Bueno está la plataforma Del Facebook Para hacerlo Antes era de boca en boca Pero bueno El asunto es Que la recomendación Feaciente Demente que le hacemos A través de los micrófonos De las vocales Radio Es cuídese mucho Cuide a su familia Y ahora también Cuide su patrimonio Cuide su patrimonio Porque en las redes sociales También hay Fórmulas Por decirlo de alguna manera Aldo De estafar De cometer fraude A las personas Que pues Ofrecen O dan sus datos Personales Vamos rápidamente Aldo Así es pues si Si principalmente Te llegan este tipo De mensajes Y no estás seguro De donde vienen O si la información Es verdadera Pues ya no los vuelvas A enviar Que es lo principal Muy bien Vamos a ir Al corte promocional Son las 7.48 De la mañana Y volvemos A las vocales Volvemos A las vocales Muchísimas gracias Por sus mensajes Muchísimas gracias A toda la gente Que nos está Enviando mensajes Aldo Tenemos algún mensaje Por ahí Tú lo tienes Así es Perdón Nos reportan también En la colonia Coctema Donde un grupo De personas Se hace pasar Porque son Científicos Y quieren tomar Muestras de agua Lo que Varias personas Ya han detectado Que no es cierto Bueno Tenga usted Mucho cuidado Si alguien Pretende Entrar a su domicilio Ya sea Argumentando Que va A ver El medidor Del agua El medidor De la luz O cualquier Argumento Si no está Debidamente Identificado Si no tiene A qué entrar Si no No hay necesidad No hay necesidad De abrir La puerta Cuídese Mucho Cuide Su familia Para que No vaya A tener Usted Una sorpresa Muy bien Bueno En la línea Telefónica Le agradezco Muchísimo Esta mañana Que se comunique Con nosotros Carmen Arias Ella es Directora De la asociación Civil Mi último deseo Pachuca Nos va a platicar Bueno Primero que nada ¿Cómo está Carmen? Muy buenos días Muy buenos días Es un placer saludarte Muchísimas gracias Por este ratito Que me regalas Y por supuesto Saludos y bendiciones A todo tu equipo Y a todo tu auditorio Muchísimas gracias A usted por comunicarse Y muchísimas gracias Por compartir con nosotros Lo que a continuación Le vamos a contar Al auditorio De las vocales 11 estaciones enlazadas Para cubrir Todo el estado De Hidalgo La asociación Mi último deseo Pachuca AC Es una asociación Que trabaja con niños En fase terminal Es decir Niños Que tienen un diagnóstico Fatal Respecto a su salud Y que desafortunadamente Desafortunadamente Viven en situación De marginación De escasos recursos Es así Doña Carmen ¿Cómo es el asunto? ¿Cómo está conformado Mi último deseo? Efectivamente Mira Trabajamos Fabricando sueños Te quiero sueños Con niños que están En la etapa final De sus vidas No necesariamente Tenemos que usar La palabra terminal Porque quiero decirte Que solo el cáncer Utiliza esta palabrita Pero hay otras enfermedades Que ponen a los niños En un riesgo inminente De muerte O de una calidad de vida Muy complicada Y entonces nosotros A lo que nos dedicamos Es a cumplir los sueños Y los deseos De todos estos niños Que están en riesgo Por causa de alguna enfermedad Los hacemos infinitamente felices Porque tenemos claro Que bueno No tenemos poder Para dar vida Pero si tenemos poder Para arrancar sonrisas No nos quedamos con las ganas Y entonces lo hacemos El tema aquí es muy difícil El trabajo va orientado Hacia niños Que desafortunadamente Tienen una situación Como nos acaba de explicar Carmen Arias Muy 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 Pero muy Compleja O definitivamente Ya de desahucio Es así Doña Carmen Si es exactamente Y mira Hay asociaciones maravillosas Que trabajan de manera incansable Para poder proveer De algunos medicamentos Te puedo contar rapidísimo Que la insuficiencia renal crónica En niños Obliga a los papás A tener un gasto aproximado De 13 mil pesos mensuales Dializados No dializados Trasplantados Y no trasplantados Para el resto de su vida Y la mayoría de los niños Que padecen insuficiencia renal crónica Pues son niños de escasos recursos O pobreza extrema Y la insuficiencia No está en el marco Del seguro popular Entonces Son papás Que la pasan muy complicado Y hay asociaciones Que les ayudan muchísimo Con los medicamentos Con los tratamientos Con todo eso Nosotros nos enfocamos En la parte de la felicidad Porque hay una realidad Si tú haces feliz a un niño Y a cualquier ser humano En términos generales Tú vas a poder Modificar completamente Campear la polaridad Al momento de cambiar La polaridad de las emociones Cambias también la polaridad De los anticuerpos De los De estos Yo les explico a los niños Que son como los soldaditos Que nos defienden Dentro de nuestro cuerpo Que son las defensas Y entonces Hemos tenido casos De éxito Casos de milagro De que una leucemia terminal De repente El diagnóstico Es que Ya no hay leucemia Porque fueron a la playa Porque tuvieron una ciencia De cumpleaños Porque fueron tan felices Que les dan ganas De seguir viviendo Porque se dan cuenta Que la vida también Puede ser feliz Que la vida también Te puede regalar una sonrisa Y entonces De ver cuatro paredes De estar inyectados Todo el tiempo Las quimioterapias Después de una quimio La pasan terrible Son Son sesiones Que los agotan Físicamente De tal manera Que después de una quimio Se pasan casi una semana Volviendo el estómago Con malestares Con malestares Tú los sacas de esto Y estás de cuenta Que darles como una descarga Así como atómica Como una bomba atómica De felicidad Y entonces Ellos de repente Se dan cuenta Que la vida puede ser maravillosa Y que de verdad Hay una esperanza Y que si tú luchas Con todo tu corazón Puedes cambiar A ser el diagnóstico Más terrible Y más devastador Mi último deseo Pachuca Se ha hecho Que algunos niños En esta condición Que le describimos Pudieran conocer A sus artistas favoritos A sus deportistas A sus héroes Pues deportivos O que alguna niña Haya tenido su fiesta De 15 años Por ejemplo O haya logrado Tener el vestido Que deseaba El vestido de princesa Que soñó alguna vez Y bueno Hay ahora Un proyecto De Pachuca Hace Mi último deseo Para Llevar a niños A la playa Va a haber un evento Va a haber varias actividades Que buscan Recaudarle Fondos Para conseguir Que estos chicos Tengan Cumplan este sueño Carmen Arias Platícanos Cómo va a estar Este asunto Mira Tenemos Preseleccionados Y digo Preseleccionados Enseguida Te explico Por qué Pero tenemos Digamos que Preseleccionados A 7 chicos Cada niño Va acompañado De su mamá Lo que queremos Es que estos niños Vean el mar Por primera vez Viendo Decías tú No solamente Padecen cáncer En este caso Son puros niños Con cáncer Diferentes tipos De cáncer En etapas Muy avanzadas Terminales Y algunos Desahuciados Y lo que quieren Es conocer el mar Por primera vez En su vida Jamás lo han visto Y quizás Por última vez En su vida También Entonces Estamos trabajando De manera De verdad Incansable Y aprovecho En este momento Decirle a tu auditorio Que por favor Nos apoye muchísimo Estamos trabajando Para los boletos De avión Ellos no lo saben Pero estamos planeando Un viaje a Cancún Porque esto queremos Que sea una sorpresa Para ellos En Cancún Ya nos están esperando Hay grupos Que nos están ayudando Muchísimo Pero nosotros Tenemos que pagar Boletos de avión Parte del hospedaje Las comidas Y una parte Que tenemos que pagar Siempre Es la ropa Porque estamos hablando De niños que viven O en la sierra O en comunidades Muy alejadas Que por supuesto Que en lo último En lo que piensan Las familias Es en comprar Un traje de baño Estarás de acuerdo Entonces Hay que comprarles Ropa para la playa Hay que comprarles Champlitas Hay que comprarles Algunos juguetes Y mis mamás Casi siempre llegan Igual Con botas Con chamarras Muy Muy Calientes Y entonces También hay que comprarles Algo de ropita Las mamás Y para todo esto Es que estamos Haciendo algunas actividades Y particularmente Lo que en este momento Estamos promocionando Es una conferencia Que viene a dar Un psicólogo argentino Él es psicoterapeuta Humanista Psicoterapeuta gestal Es referente En cuestiones De psicoterapia Él es Alejandro de Gracia Que ahora está haciendo Una semana De meditación En el Tíbet Por cierto En toda esta zona Del mundo Y bueno Ahí viene El miércoles 3 De octubre A las 6.30 De la tarde Al Teatro Cedrus A darnos una conferencia Que se llama Cuando duele ser mujer La conferencia En sí misma Creo que nos va a ayudar A mucho Tanto hombres Como mujeres A entender un poco Esta dinámica De género Y de Quizá de hacernos Entender Que no estamos Peleados Un género Con otro Pero que sí Podemos ser compatibles Y caminar juntos Y de la mano Para construir Entre todos Un mundo mejor Pero lo más importante De esta conferencia Es que el 100% De lo recaudado Se va directo A la cuenta De la asociación Mi último deseo Pachucase Para poder comprar Los boletos de avión Y para poder pagar El hospedaje De estos niños Que de verdad Es algo Que nos apura muchísimo Poder llegar a la meta Porque Pues tú sabes Que los boletos Son carísimos Y que los pegaje más En esta zona Del país Entonces Sí les quiero Los quiero invitar A que entre todos Unamos corazones Que todos nos sumemos Para poder Abacar sonrisas De esperanza Porque de verdad Son niños que Si tú los ves Cuando voltean A ver el mar Por primera vez En su vida De verdad Los ojos Los rostros Las sonrisas Todo eso Cuando tú lo ves De verdad Dices Todo valió la pena El esfuerzo valió la pena El cansancio El estrés Que estamos viviendo Todo el equipo De mi último deseo En este momento Porque no más Nos vemos que Llegar a la meta En ese momento Dices Todo ha valido la pena Por este rostro Por esta sonrisa Y cuando desafortunadamente Algún chico fallece Las mamás Me dicen exactamente Lo mismo Cuando voy a ver A las mamás Siempre me dicen Gracias Porque lo último Que dijo Muy bien A ver Carmen Arias Vuelvenos Por favor A repetir El horario De la conferencia El lugar De la conferencia El costo Y por favor Si hay algún Número de contacto Donde la gente Pueda llamar Para comprar boletos Para inscribirse ¿Cómo va a ser ¿Cómo va a ser la dinámica? Claro que sí Te repito El miércoles 3 de octubre 6.30 de la tarde Teatro Pedrus El costo El costo El costo de los boletos Es de 200 pesos Vamos a tener Tenemos ya a la venta Los boletos En las oficinas De mi último Decio Pachuca Que están en la calle De Javier Mina 107 Exactamente Enfrente Del museo De minería Esto es en el centro De la ciudad Y también Por supuesto Van a estar a la venta En el teatro Ese día de la conferencia Y cualquier informe Si a alguien Se le ocurre Que podemos invitar A una escuela Y van varias personas De una sola institución Con muchísimo gusto Yo se los llevo Y a mí me pueden localizar En el celular 771 726 3203 Te repito Por supuesto Por favor 771 726 3203 Muy bien Carmen Arias De mi último Decio Pachuca Ojalá les vaya Muy bien Esta conferencia Vamos a estar Si tú me lo permites Invitando al auditorio En los días previos Aquí las vocales radio Se van a sumar Para que ojalá Puedan llegar a su meta Y que estos niños Cumplan su último deseo Carmen Arias Muchas gracias Muchísimas gracias A ti Andrés Y de verdad De verdad Millones Millones de gracias A cada una de las personas Que se convierten En corazones Que fabricamos juntos Sonrisas de esperanza Por supuesto Nos pueden seguir En Facebook En la página Mi último deseo Pachuca C Y en el perfil Último deseo Pachuca Muy bien Carmen Arias De la asociación civil Mi último deseo Pachuca Muchas gracias Vamos a ir al corte promocional Son las 8 de la mañana Con 2 minutos Volvemos a las vocales Muy bien Volvemos a las vocales radio Muchas gracias a ustedes Que ya nos están llamando Que ya nos están enviando mensajes Con motivo de esta conferencia Que se va a dar el próximo miércoles Aquí en el auditorio Del CEDUS Miércoles 6 de octubre A las 6 de la tarde Para recaudar fondos Para la asociación civil Mi último deseo Pachuca Muchas gracias Al voluntariado De la Secretaría de Seguridad De salud Perdón De nuestro estado Que se suma Me está enviando un mensaje Dice Suma la causa Para la compra de boletos De la asociación Mi último deseo Pachuca Muy bien Gracias Muchas gracias Por seguirnos en las vocales Bueno Aquí en cabina Le doy las gracias Es de casa Pero no había venido A este nuevo formato De una hora Don Sarkis Miquel Gaitani Que es Director del Colegio Libre de Hidalgo Un reportero Un periodista Y por supuesto Un conocedor De la circunstancia política De nuestro estado Don Sarkis ¿Cómo están? Muy buenos días Muy buenos días Gracias ¿Cómo ha estado Estas semanas Que no nos hemos visto? Hay mucho Hay que platicar Yo quisiera empezar Diciéndole Preguntándole A Don Sarkis Tuvimos En el marco Del mes de septiembre Desde el 5 Fue el día Que el gobernador Omar Fayad Meneses Presentó A través de la señal Hidalgo Radio Hidalgo Televisión Su segundo informe De actividades Que el secretario Sifón Vargas En Representación Del gobernador Se presentó En la oficialía De partes Del congreso Para presentar Para dar El informe El legajo Del informe Del gobernador Cumpliendo con lo que Mandata La ley Yo le preguntaría Primero a Don Sarkis Como ve Esta nueva Circunstancia Política Que se vive En Hidalgo Como ve La entrega De este segundo Informe No solo Del gobernador Sino también De los 84 Alcaldes Que Como mazorca Desgranada Desgranada El gobernador Por delante Presentó Su informe Y atrás De él Todos Los alcaldes Cuéntanos Sarkis Como ve Las cosas En términos Generales Mira Que bueno Que estamos Jugando A la política Porque el juego Política Como el agua Para la democracia Para hacer La vida La democracia Pero No solamente Jugar Sino Saber Respetar La democracia Todos Le cantamos Todos Le festejamos Pero si no Sabemos Utilizar Causa Anarquía Eso es lo que Está pasando Ahorita En el Estado La La mayoría Tiene que respetar A la minoría Si no hay respeto No hay formación Ética Política Menos Hay Democracia Cuando entran Los caprichos Entran Los ánimos Personales Se dejan Pensar Por las causas Principales De la sociedad Que necesita Que problemas Viven Se acaba La democracia Ya no existe Es lo que Vivimos hoy En el Estado Yo le felicito A Morena Que llegó Que bueno Que llegó Por la imagen De El presidente Electo No por ellos Yo aseguro Porque mi encuesta No equivocaron Si por supuesto Las encuestas Que aquí Nos hizo favor De traernos Varias veces El colegio libre De Hidalgo En torno a Cuáles eran las preferencias Electorales Cuáles las tendencias Bueno se cumplieron Las expectativas Todo arriba Y todo eso Las cascadas No lo esperamos Tan fuerte Que bueno Que tenemos Representantes Del pueblo Pero ese representante Del pueblo Si no saben Guiar Su papel Como representante Legítimo Se pierde Aunque legalmente Ya es Representante Porque lo visto Ahorita Que la gente Está harta De estos juegos Mal hecho La política Dentro del congreso Donde Es una de Tres fuerzas Del poder Si Pero ellos Sienten Que ya tienen El poder completo Que tienen que Respetar A los dos Otros Tanto el ejecutivo Como el judicial Para poder Caminar La democracia Se olvida En pleito La diferencia Personal Porque la gente Ya no somos Como antes Borreros Ya atendemos La política Ya vemos Los ojos Están abiertos Tanto así Últimamente El señor gobernador Después de la elección Tú sabes La gente Aplaude al rey Siente que La otra parte Ha perdido Ha tenido Un poquito Baja En la aceptación De la gente Sin embargo Está Trabajando Y trabajándolo bien Mucha gente Me acusa Estos amigos No Si es mi amigo Pero Yo os digo La verdad O más o menos A la fecha Es el mejor gobernador Que ha llegado Al estado Tanto por la inversión Que ha traído Tal vez Obras grandes Que no lo hemos visto Tal vez Su gabinete No está Al 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 nivel Que él Pretende Servir A Los Fidalguenses Si Hay errores En los gabinetes Yo creo Mucha gente Esperaba Algún cambio Pero él En sí Un gran Político Está luchando Por lo que Es comprometido Con la gente No ha bajado Si Si es una encuesta Si ha bajado La primera Después de julio Mucho Empezaron la crítica Claro Si Mucha gente Espera Algo Para empezar A criticar Sentir Que son muy buenos Son inteligentes Son intelectuales Empezaron la crítica Y Sin embargo Su trabajo Es Don Zakis Miquel Es Director Del Colegio Libre de Hidalgo Ha sido Periodista Es un politólogo Y por supuesto Es colaborador Ha sido De las vocales Radio La circunstancia Del Congreso Hemos vivido A partir de que Inició septiembre Un estira y arloje Por decirlo Coloquialmente Don Zakis En el Congreso Por una parte La mayoría De Morena Que reclama Que exige Que Grandielo Cuente La tribuna Se dice Legítimamente Poseedora De la Junta Legislativa De la presencia De la Junta Legislativa Por otro lado Las minorías Aducen lo mismo Tienen Argumentan Lo mismo Que es lo que va a pasar Cuando Estas dos fuerzas Pues se la pasan Realmente Señalándose En una circunstancia De fijar posiciones Y no ceder Ni un ápice A su postura Tú ves Que tengamos Un riesgo Mi querido De una parálisis De una parálisis Legislativa Y lo digo Porque Las sesiones Ya empezaron Más A regañadientes Que Más Obligados Por la opinión Pública Por el escrutinio De los medios Que realmente Hayan alcanzado Acuerdos Pero lo cierto Es que No han Construido Las comisiones No hay un trabajo Formal Dentro de lo que es Más allá De El escenario De la sala Del pueblo ¿Tú crees Que tenemos Este riesgo En este momento En el Congreso? Desde luego Estamos viviendo Este riesgo Ya hay una parálisis Ya hay un parálisis Ya Lo único Que pierde Es la sociedad Porque la sociedad Necesita tiempo Para resolver Su problema Por medio De ese Representante Legítimo O legal Sin embargo Lo que llevó A este conflicto Repito Las diferencias De opinión De dos personas Entiendo No voy a nombrarlos Porque todos Todos los sabemos Estos También A mí me extraña Del sector De Morena Que la mayoría Son Universitarios No tienen El conocimiento Del juego Dentro De un Congreso El error Grande Fue Cuando Vera Entra A la Junta A la Junta De todos Los partidos Y tal vez Dijo No firmo Pero no negó Ni rechazó Ni protestó El acuerdo Y eso le da Legitimidad A la reunión Porque cuando La mayoría Dice que no O que Les respeta En el mismo momento Cuando dice Haga lo que quieren Entonces casi Está aceptado Por eso La razón Legalmente Puede ser Que la mayoría Tiene la razón Yo creo Después reaccionó Que no Si O lo coacharon Desde A contrarremoto No solo su celular Y le dijeron Pero que acabas De hacer Pero ganaron Y me extravió Un hombre como él Un hombre Pues doctor Preparado Sin duda Lo conozco Personalmente Todo mi respeto Saludo A él Como amigo Pero Ese falla Le costó Al pueblo Hidalguense Claro Que está el tiempo Corriendo Y no vemos nada Claro Hay muchas cosas Que resolvían Dentro del Congreso Don Sarkis Miquel Que es director Del Colegio Libre Hidalgo Vamos a ir a un corte Promocional Son las 8 de la mañana Con 16 minutos Don Jesús González Lo saluda Don Miquel Vamos A la pausa Volvemos rápidamente A las vocales Regresamos A las vocales 711-0848 Y 711-1069 Nuestros teléfonos Gracias a la gente Que nos está enviando Mensajes Hoy va a haber Sesión En el Instituto Estatal Electoral La primera sesión Del mes Y bueno Se pretende Se anuncia Que se va a hablar Sobre el presupuesto De financiamiento Para los partidos políticos Y también Entre los temas Que van a estar Ahí en la mesa Hoy en la sesión Será ya La declaratoria Del final Del periodo electoral O del final Del ciclo electoral La conclusión Del periodo electoral Que nos dio Como resultado En el caso de Hidalgo Bueno Hubo un nuevo Presidente de la República Nuevos senadores Y nuevos diputados Federales Y nuevos diputados Locales Un ejercicio Concurrente Como dicen ellos Una elección Concurrente Una parte estatal Una parte federal Bueno Hoy En la sesión Solemne Ahí del Instituto Estatal Electoral Se van a discutir Estos temas Y seguramente Bueno Pues ahí se va a hablar De qué va a suceder Con todo el material Electoral Con todo lo que se utilizó En las pasadas elecciones Muchas gracias Al Instituto Estatal Electoral Por la información Vamos a estar Muy pendientes A las 9 de la mañana Aldo Nos decías Así es A las 9 de la mañana Se llevará a cabo Esta sesión Muy bien Y aquí en cabina Tenemos A don Sarkis Miquel Que ya le decía yo Es También columnista Del diario Milenio Y estamos platicando Sobre la circunstancia Política que priva En este nuevo orden Pues de Autoridades De circunstancias Luego de la elección Del primero de julio Tenemos una mayoría Yo no sé si el término Correcto sea Aplastante Pero si una mayoría Muy clara En todas las cámaras Incluso en el Congreso Estatal De representantes De Morena Hay una alta expectativa Por parte de la ciudadanía Don Sarkis De acabar con los vicios Con las inercias Con Todo lo que Ha sido Pues como decirlo El El hartazgo Que ha generado el hartazgo De la sociedad Durante Décadas Y me parece que Como dicen En mi pueblo Pusieron la bala Muy alta ¿No? Yo creo que sí Está muy difícil La cosa ¿No? No Ojalá Ojalá Que yo Le auguro Lo mejor A Morena Si Si pues Nuestros mejores deseos Todos Si Porque si no cumplen La sociedad Le va a cobrar Y ahora Le va a cobrar Caro Por eso Yo pido a Dios Que nos va bien En este Seis años O este tres años Porque la sociedad Ya no aguanta más Se puede salir a la calle Y eso No Como Argentina Va a ser Mucho peor Que cualquier otro país En la América Latina Que el mexicano Sale a la calle Entonces por favor Le pido A Dios Si Si nos está escuchando Que si escucha las vocales Que nos ponen en la cabeza A esa gente Que ganaron Por casualidad Lo que Como haya sido Como haya sido Como ellos Diría El hoy El hoy tan mencionado Y recordado por el propio Andrés Manuel Haya sido Como haya sido Si yo le felicito Todo el apoyo De la gente La esperanza De la gente Que cumplen algo Ya se olvidan Del pleto Y en el peor Del caso Lo que yo veo A corto plazo Va a haber Fractura Entre ellos mismos Porque son Sectores Sociales Económicos Intelectuales Distintos Dentro de un solo Frente Se llama Morena Claro Y ya cuando Empiezan Tomar las decisiones De iniciativas Serias Trabajo Serio Y todo Se van a chocar Y estos ya Empezaron Si Si hay Diferentes Señales En diferentes Congresos En diferentes Estados El gobierno Federal El tema De la construcción Del aeropuerto Es un asunto Que se ve Que no se van a poner De acuerdo Si Entonces Como esto Como otras cosas No tardan Va a haber Mucho choque Entonces El frente Se va A romper Y este También nos hace Volver Al caos Anterior Entonces Toda la gente Que votaron Por Morena Como esperanza Este le va a romper Su alma Su esperanza Y vuelven A negar Que no hay Quien Le representa Realmente En el Ámbito Político Sergi Yo no estoy De acuerdo Contigo En que sería Una cuestión Inmediata Yo pienso Que si Por supuesto El ejercicio Del poder Desgasta El ejercicio Lo digo Aquí mucho Utilizo una frase Coloquial Siempre para decir Que prometerlo Empobrece Lo que adelgaza Es cumplir Y bueno Sin duda Muchas de las cosas Que se prometieron Por parte De los representantes De Morena Del propio Presidente electo Se antojan Prácticamente Imposibles De realizar No solo difíciles Prácticamente imposibles Sin embargo Sin embargo Si creo A diferencia De lo que tu decías Que esto no se va a dar El primero de diciembre No creo que va a tardar Un par de años Cuando Vengan Las Discusiones Por ejemplo De los presupuestos Para los estados Cuando empiecen A suceder elecciones En el año Que entre elecciones Para cinco entidades Es muy probable Que todavía La ola El entusiasmo De Morena Afecte Estas elecciones Pero si no es así Vamos a empezar A ver como tu dices Que las aguas Vuelvan a su cauce Yo pienso que Por lo menos Un par de años No Yo creo que Mucho menos Dios mio Y yo soy El pesimista No Espero que no Espero que estoy equivocado Pero mucho menos Porque Todavía no llega al poder El presidente electo Y ha cambiado ideas En una sola cosa Tres veces Entonces ¿Cómo puede ser Un agente Que representa México México es un país De los más grandes En el mundo En todo el aspecto Lógico Tenemos mucha crisis ¿Cómo atreves a decir Que estamos en bancarrota? ¿Y sabes qué es la causa? Que la gente Ya no cree En este país Nosotros creemos Porque aquí vivimos Aquí somos Aquí amamos Aquí están nuestras familias Todo Pero a la gente de afuera Doy un ejemplo Yo soy importador Exportador Sí, sí Me hablaron Ayer de Europa De compras De estas cosas Y me dijo Oye, Sergio Ya necesitamos Asegurar Tu carta de crédito Ándale Pues dije Oye, pues ¿qué pasó? Antes me mandaban Sí, sí Y había Era crédito A la palabra Sí, ahora Necesitan carta de crédito Del banco Oye Si el presidente Del país Como va a ser Están diciendo Andando en quiebra ¿Qué me va a garantizar? Los pagos Y tienes razón Yo soy una gota 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 Mínima Sí, de los grandes inversionistas Imagínate Los demás Cuando escuchan esto ¿Qué sucede en el país? Sí, bueno Es que hay que recordarle A la gente Que el presidente Tenemos Que los asesores De AMLO Que entrenan Ya no están en campaña Que guían Este país Tan hermoso En un camino Para llegar A un desarrollo Deseado Con la gente Bueno Aquí yo Para contextualizar Diría Antes Manuel López Obrador Cuando se reunió En Los Pinos En la ceremonia En una visita Que hizo ahí Invitado por Enrique Peña Dijo que recibía Y lo dijo públicamente Fue motivo Fue motivo de primeras planas En todos los diarios Incluso internacionales Dijo que recibió Un país Trabajando Y en calma Y administrativamente O Económicamente Estable Fue el término Apenas hace unos días Vuelve a hablar del tema Y dice Estamos en mancarrota Y generando este efecto En los mercados internacionales Que tú mencionas A todos Nos perjudica A todos Si no llega A esas inversiones No va a haber empleo No va a haber liquidez La divisa Se va Hasta Arriba Ahorita todo el mundo Está esperando No Con La bolsa Alta baja Y gracias a Dios El peso dólar Se mantuvo Los empresarios Están defendiendo A ver Sergis No estaba sucediendo Un asunto Que Hablábamos de redes sociales Al principio del programa Hablamos mucho Sobre circunstancias De periodismo En este programa Y yo Le he insistido Al auditorio Que hoy hay una nueva circunstancia En la relación De la autoridad Con los medios Antes había un protocolo Antes había una parafernalia Había un aquiloseamiento Es decir Estábamos oxidados Para que se diga bien Entre esa relación Entre el gobierno Entre la autoridad Y los medios Hoy no Hoy Las propias autoridades Andrés Manuel López Obrador Es el más claro Son muy Desparpajados En su Relaciones Su presencia Ante los medios Antes que esperanzas Que un presidente Se presentara sin corbata Ante los medios A menos de que tuviera Un acto Precisamente Diseñado Para dar esa imagen Hoy no Hoy un presidente Que dice No voy a tener escolta Un presidente Que dice Voy a tomar aviones Comerciales Líneas Comerciales Está rompiendo Con todos los esquemas Y no Por Yo lo diría Ahí radica Mi pregunta No por Montar Una nueva Puesta en escena Con otro nombre Y buscando Jugarle al demócrata Sino más bien Porque esta es la nueva relación Con los medios Esta es la nueva relación Con la sociedad O sea Tienes que mostrarte Ligerito Tienes que mostrarte Desparpajado Tienes que mostrarte Lo más real Posible Si pero Real Es lo que es real La verdad No real Seguimos En una Campaña electoral La campaña electoral Se permite Si si Cualquier cosa Que vaya Cuando ya estamos arriba Es serio Porque Hoy No representa Los treinta Y más Millones de gente Representa Ciento Treinta Millones de gente Representa Un país Tiene una historial Respetosa En todo el mundo Todavía no es Imagínate Va a llegar A una reunión De presidente En Europa Y llega Vine a Aeroméxico Y tarda dos horas De llegar Porque se atrasó No es populismo Es respeto A nosotros No porque Tenemos 60 millones De pobres El presidente Llega tarde A una reunión Es que Yo te entiendo Entiendo perfectamente Lo que dices Pero en el pasado Reciente Tuvimos un presidente Que se presentaba En una cena De gala Con reyes Y príncipes europeos Con sus botas De león ¿No? Unas botas Todas de charo O tuvimos otro presidente Que llegaba En estado inconveniente ¿No? Que llegaba Más borracho Que una Cuba ¿No? Y bueno Este Y Y Pero Bueno Tenemos un presidente Que llega en línea comercial Y vamos Que llega Con su En lugar de su maleta Su cajita de huevo San Juan Pues bueno De su estilo ¿No? No, no, no Pero la gente Te mire Como te presenta Claro Tienes una representación Tienes toda La representación México es un país fuerte México es un país Tiene riqueza No puede llegar Como Juan En su casa ¿No? Tiene que respetar El protocolo Internacional Y aquí A nivel nacional También Nosotros quejamos De todos los políticos Que llegan dos horas Una hora La gente está Bajo el sol Esperando Imagínate Tarda cinco Horas En el Aeropuerto De Huatulco ¿No? Sí La gente esperando La gente Oye Se le fastidia Es por bien De él Como líder Por bien Del país La imagen De nosotros No debemos Aceptar esto ¿Sí? Espero que los asesores Ya reaccionan Que ya no es Candidato Ya no es líder De un grupo Opositor Ya es presidente De un gran país Lo que es Se llama México Don Zalquiz Miquel Getani Que es director Del colegio libre De Hidalgo Que es Periodista Que también Como usted lo acaba De escuchar Es inversionista Bueno Muchísimas gracias Don Zalquiz Por venir una vez más A las vocales A platicar con nosotros A darnos luz Sobre estos temas A vertir nuevos Puntos de vista Para que el auditorio De salud Que nos hizo favor De llamarnos A don Jesús González A Víctor Olvera A la gente Que nos ha llamado De verdad Muchísimas gracias Hoy es viernes No es quincena Nos escuchamos El próximo lunes Si va a salir Cuídese mucho Lo dejamos en Familia C Y yo soy Andrés Torres Nos escuchamos Siete y media El lunes Por hoy Las vocales radio Se van del aire Y yo soy Andrés Torres Y yo soy Andrés Torres